Ya, hola, ¿cómo están? ¿Qué día estamos? O sea, ¿cuántos días han pasado? 15, más de 15. 15. Más de 15 días. Más de 15 días básicamente encerrado. Este, ha salido solamente para ir a hacer compras. A licor. A comprar chelas. Comida. Comida. Bueno, cuéntame. ¿Cuál es tu resumen ejecutivo de todo este tiempo? ¿Ya? Que los costos han sido caros, han sido caros y las ganancias pocas. Bien caro. Porque al final no hemos conocido nada. O sea, no, bueno, yo conozco ya, pero no he podido llevar a nadie a conocer nada. Todos los planes, casas de playa, restaurantes, paseos, cusco, todo. 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 Todo se fue al diablo. Y, este, lo único que pude disfrutar fue quedarme de este apartamento extra tiempo y disfrutar de la visa. Que eso probablemente ha sido una de las cosas que ha ayudado a superar y conllevar el tiempo. Pudo ser peor. Pudo haber sido un apartamento chiquito atrás. Pudo haber sido el final de mi viaje cuando cada piga hubiera gastado doble o algo no. O te hubiese agarrado en Cusco. O te hubiese agarrado en Cusco. Que también era probable. Que también era otra. Y, bueno, ha pasado muchas cosas, sí. Pero, bueno, ya mañana ya nos enviaron la carta de la embajada. Este, tenemos que presentarnos mañana a las 7 de la mañana en la embajada de Monterrico, en la embajada de Estados Unidos. Y, este, nos vamos a juntar ahí a varias gente. Vamos a abordar un bus y nos van a llevar al Grupo 8. Y, este, a través de la milicia peruana van a poder a, este, a borrar su vuelo. Y, llegará a medianoche, aproximadamente, a Miami. La idea es que, aproximadamente a la medianoche, hemos alquilado una camioneta. No queremos agarrar otro vuelo, pero preferimos manejar para no estar en medio de tanta gente. Donde las papas queman. En Estados Unidos, soledad, está terrible. ¿Registrados oficialmente cuántos casos en este momento? 140 mil personas infectadas. Oficialmente. Oficialmente. Ese número no es real. Es, debe estar muy cerca al medio millón de gente infectada. Definitivamente. Este, nada. Vamos a, alquilar una camioneta y vamos a manejar, este, vamos a llegar a Miami. Y vamos a manejar hasta Nashville. A recoger, este, la camioneta que dejamos ahí, en el estacionamiento. Ahí luego, y luego manejar a Memphis. Y, llegar a casa, dejan ser. Ya tienes el, 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 todo alquilado. Todo está coordinado. O sea, que debe estar en tu casa, calculando, saliendo. Hoy día, el día de la semana es, hoy es domingo. O sea, te digo, llegando martes. No, o sea, si es domingo o mañana, tenemos que llegar a la embajada a las 7 de la mañana. Pero igual lo debe salir, por lo menos, a las 4 de la tarde. Llegamos a la media, a las 11, casi la medianoche. Entonces, a determinado lunes, sería el martes. El martes, estaríamos llegando ya a Miami. Y luego manejaríamos por 12 horas y media hasta Nashville. ¿Y qué? Pero vas a poder manejar a la medianoche. O sea, llegas a ya a 1 de la mañana. O sea, si vas a poder manejar de mal duda, o sea, empiezas a la 1, 2 de la mañana vas a empezar a manejar. Sí, vamos a llegar a Nashville, pues, como a las... 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Del martes. Y luego otras 4 horas y media más desde Nashville a Memphis. O sea, que estás a las 11 de la noche. Martes a las, digamos, tal vez a las, ya, más o menos a las, noche, tarde o noche. Ah, bueno. Esa es la travesía que se ha vivido ya. Lima está perdiendo el calorcito. Ya no hace tanto calor como los primeros días. Justo en los últimos dos días ha cambiado el clima ya. Este... Bastante. Ya hace mucho más frío. Y las restricciones se han vuelto acá más complejas. Hoy día he ido y he venido algunas veces. Acá estoy yo. He ido y he venido unas cuantas veces. Tres veces, ¿no? Porque tuve que ir a dejar algunas cosas. Y al final de cuentas me han parado 10 veces en esas idas y venidas. 10 veces me han parado los militares. Y todos piden documento y permiso. Que tramite mi permiso vía web, ¿no? Así que así están las cosas acá ahorita. El día... Ya estamos en el día... Este... 15 de... De restricción de emergencia nacional. Todos... Todo hay disponible. Todo hay disponible. Este... Los supermercados están funcionando normalmente. Las... Este... Está surtido con absolutamente todo. Los precios no han subido. Solamente los servicios básicos. Que son los médicos. Y este... Los supermercados. De ahí... Y farmacias. Bancos. Todo lo demás ha cerrado. Todo lo demás ha cerrado. Absolutamente. Y ya. Eso es. Así que mañana vamos a ver cómo... Cómo sale... Cómo sale el... 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 El vuelo. Yo me quedo acá con... Con él hasta mañana para... Para... Porque vamos a tomar dos taxis al final. Y... Yo me voy en uno con... Con la mitad de la gente. Y él se ve en otro con la otra mitad. Sí. Ese es su primer viaje internacional de Sebastián. Seis meses. Y... Nunca imaginamos que pasaría esto. Bueno. Y reventó toda una epidemia. En el mundo. O sea, ni siquiera es un tema... Un tema nacional. Sino un tema mundial. ¿No? Y este... Y nada pues. Así... Así pasan las cosas. En cuestiones de... De horas. Todo cambió. Desde que estamos saliendo. Ya todas las cosas estaban empezando a... Desde el día. Solo tuvimos la oportunidad... De comer un ceviche nada más. O sea, o sea, digamos. En realidad comimos como... Tres, ¿no? Porque... Pero el otro... Uno preparamos... Se preparó acá. Y otro... Y otro... Este... Y otro... Y otro... Este... Y nos fuimos a almorzar a... A este sitio. A la barra de... De Richard. Que fue el último día. De ahí no se pudo hacer absolutamente nada más. La guacapultiana fue un montón. En la noche... La noche que ya lanzó... Es más... El mensaje de la nación número uno. Nos agarró con... Con este... Con la jefe de Carlos. Este... P.J. Y este... Y... Y Daniel en la guacapultiana cenando. No es que es la primera única que pudimos cenar. De ahí nos regresamos y ya... Encerrado desde ahí. Así que sí, sí. Pues no, no sé. Estos 15 días... Para bien o para mal. Ya estamos cerrando. Y esa es la última tarde acá en... En Miraflores. Así que... Nada. Vamos a ver mañana cómo va. Por hoy nos despedimos del departamento... Por la tarde. ¡Gracias!